Al acto oficial acudieron numerosos representantes institucionales, además de la presidenta del Gobierno de Navarra, Usué Barcós, destacó también la presencia de la presidenta del Parlamento Foral, Ainhoa Aznárez, y del alcalde de Olite, Andoni Lacarra. También estuvieron presentes los miembros del Consejo Navarro de Cultura y familiares y amigos del premiado. Cabe destacar también la numerosa presencia de medios de comunicación. Y fuera de los focos, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Olite organizaron una jornada más popular y festiva con numerosas actividades culturales. A la una del mediodía, con un sol de justicia, en la plaza de Carlos III el Noble, se celebró un espectáculo de música y danza a cargo de la banda de música de Olite, dirigida por Asia Zabalza y del alumnado de la Escuela de Danza de Navarra de Pamplona, bajo la tutela de Cristina Álvarez. Ambos grupos intercalaron sus interpretaciones con un programa que incluyó para la banda de música de Olite, piezas como la Princesa de Navarra, Maquiel Navaja u Olite Flor de Navarra. Y para la Escuela de Danza de Navarra, obras como el Vals de Amelie, la Danza de las Driades o White Noise. Además, el Palacio Real ofreció una jornada de puertas abiertas con entrada gratuita al recinto desde las 3 a las 8 de la tarde. Y además de un programa de visitas guiadas. También se programaron visitas guiadas gratuitas a las obras de restauración de la portada de Santa María. Gracias. 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 Gracias.